Y a pesar de las restricciones, escuche usted a nivel nacional en el departamento de Quiche, se dio una reunión masiva este fin de semana. Ahora los organizadores y quienes autorizaron serán sancionados. Nos informa desde el lugar Oscar Toledo, adelante. Fíjense que nosotros preocupados, lamentablemente los organizadores de estos organismos no se detienen. Realmente se están organizando de una forma coordinada. Están colocando talanqueras en puntos claves donde nosotros llegamos como equipo y como autoridades policiales. El día donde se hizo la fiesta en Coyabarra llegó el equipo policial. Sin embargo, personas encapuchadas, personas que indicaron al equipo policial si intentaban ingresar, que se atendieran a las consecuencias, algo que nosotros consideramos y tuvimos la comunicación con el comisario y su comisario, donde era más fácil retirarnos para no poder atentar contra la vida de las personas. Entonces, lo que se está haciendo el día de hoy es coordinación con el primer viceministro para poder actuar. En qué sentido, donde se le pidió al ente rector que es salud, la denuncia correspondiente. Como también se está indicándole al señor alcalde, por ejemplo, de los dos municipios que colaboran con nosotros. Y gracias a Dios ellos tienen la colaboración. El día ayer subimos una reunión en el Coen Municipal, donde se acordaron hacer las incisiones. Primero, al organizador del evento. Y segundo, que se pueda hacer sancionado al grupo musical que está llegando a la comunidad. Y de otra forma no tenemos. Que esas incisiones, porque son grupos que sin duda alguna tienen patente, tienen RCU. Y eso pues nosotros estamos detrás para poder denunciarlos y poder dejar un precedente. De lo contrario, estas personas seguirán haciendo fiestas. Cuando un día un grupo musical sea sancionado, pues van a entender y van a comprender que el valor de toda esta sanción les va a generar un gasto. Entonces, lo que queremos es evitar. Créanme que hemos estado dando nuestro mejor esfuerzo, pero realmente la población no tiene conciencia. El organizador dice que COVID hay y que van a morir. Y realmente lo que nosotros les hemos manifestado es que la salud es lo más importante. Nosotros estamos dando nuestros mayores esfuerzos con todo el equipo policial, con todo el equipo de salud. Los alcaldes municipales también están colaborando con nosotros. Pero más aquí es la sanción que debe entrar. ¿Se podría acionar con los grupos musicales? Sí, definitivamente. Si nos vamos a lo que dicen las disposiciones presenciales y están atentando con la salud, con lo que más, definitivamente el Código de Ciudad Penal establece claramente. El que incite a hacer fiestas en una pandemia, pues realmente recuerden que tiene un cárcel. Y pues eso es lo que estamos ahorita con nuestros jurídicos para que actuemos de inmediato. También estamos pidiendo la colaboración del Ministerio Público a que nos ayude. Gracias.